Bueno, el titular de GENI, de Coalición Címica, Sergio Obrera, se tiene una enorme gentileza de atendernos. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, buen día. Bien, Sergio, gracias por la gentileza. Bueno, la verdad que uno no sabe por dónde empezar porque hay de todo, ¿no? Todo está en discusión, todo está marchando. ¿Cómo será vos este paso? Que para mí tiene un hito que es el 25 de mayo. Puede ser, bueno, son 10 puntos, pero lo que pasa en el Congreso antes. Y ese día, bueno, marcarán un poco, además de la economía, ¿no? Que va dando su signo. Pero, ¿cómo ves todo este pesado proceso de cambio en la Argentina? Sergio. Mira, yo esa parte la veo bien. Veo diálogo, que era lo que faltaba, o lo que faltó con el DNU, ¿te acordás? Y la ley base, que había habido una negociación, pero, bueno, después mi ley la levantó. Ahí me parece que hay una reflexión, hay seguramente un marco internacional que le dijo a mi ley, si vos no arreglases el Congreso, de hecho al fondo lo dijo públicamente, no hay estabilidad, porque este es un tema central, ¿no? Así como él, y la gente le dio la confianza en eso, planteaba la motosierra, es decir, medidas fuertes, lo cierto es que lo que es estable es lo que te garantiza 10, 20 años de inversiones con seguridad jurídica. Así que, ese es uno de los puntos claves del acuerdo, él nos llamó al acuerdo del 25 de mayo, y es el que se hacía necesario, ¿no? Es decir, más allá de las fechas. Así que, esa parte creo que está encaminada. Sí, yo creo que está encaminada, que está bien. Eso, me parece que el Congreso va a lograr aprobar una ley base, y que esto va a servir como un arranque, ¿no? De una situación, como vos decías, muy grave y legada, que es la herencia de la distorsión de precios, monedas, del kirchnerismo, ¿no? Sobre todo del último tramo, siempre del kirchnerismo, pero del último tramo del masa, que fue tremendo. Tremendo, tremendo. Sí, fue una suerte de fiesta. Yo digo que el mejor ejemplo es como cuando alguien invita, un muchacho invita a una chica a una fiesta, perdón, a cenar, y se da cuenta que el restaurante es muy caro, que no le alcanzaba, cuando le llega la cuenta, y el mozo dice, ¿va a pagar? No, pide más champán, digamos. Porque no lo puedes pagar, que se pudra todo. Y yo creo que eso es lo que pasó con Mazda, ¿no? Parece que eso es una gravedad. Esta semana leía, por ejemplo, solamente con la reducción de interés en materia de pago de LELIC, sea lo que se ahorra el Estado, pero son ciencias ideales, ¿no? A pesar de que lo reducen, siguen siendo increíbles lo que el festival de... Y yo creo que, por ejemplo, esta semana este de Golán, que fue el primero que fue, con un poco más de platita, ganábamos de medio término. Son tipos que le dan presidencia de comisiones, y andan por ahí por la vida como... Tipos que andan inocentemente. Nosotros que hizo el otro video, el de la provincia, inútil de salud, Kekla, que por ejemplo no dejó a mi hermano hacer 40 kilómetros, se murió de una obstrucción venosa profunda en plena pandemia, un gran médico, que estaba retirado pero que estaba trabajando en hospital voluntariamente, no lo dejó hacer 40 kilómetros, es inútil de Kekla, que se murió de una obstrucción venosa profunda porque no le pudieron hacer un Doppler. Y yo creo que se hizo un video felicitándose cuando la provincia fue una masacre lo que pasó, digamos, en la pandemia. Sí, la provincia fue increíble. Pero el kirchnerismo, viste, que tiene eso, que se fabrica una realidad que no existe. Son muy cercanos a lo bruto, ¿no? Y eso, digamos, ya está. La realidad es que le escriben. Sergio, todos estos temas públicos, ¿no? Que vos hace tanto tiempo tratas, salud, educación, justicia, están bajo tela de juicio porque, claro, entre tantos precios regulados, desastres, los fuimos horadando. Yo me quedé en el hospital razón con mamá, que era enfermera, y mi hermano médico, y mi tía, y todos venimos de la licencia pública, pero todo esto está en jaque hoy, ¿no? La verdad que vemos que el San Martín, que el otro, que la universidad, vemos que hay cuchillos que nos van explotando, son, viste, bombas cazabobos, ¿no? Sí, tal cual. Hay algunos, además, problemas con cómo se ajusta, ¿no? Este es un tema que nos tiene a muchos en discusión con el gobierno, porque tal cual, está lo público en el medio, y todo un modelo histórico, ¿no? No del kirchnerismo histórico, de salud y de educación, que viene de la 1420, ¿no? La educación pública niveló para arriba, y después la universidad fue un motor gigantesco del progreso. Y, por lo tanto, una mejor economía, un mercado en su producción, con una modalidad insólita en el mundo, que pedía más del pensamiento lateral, científico y lateral, que de las investigaciones larguísimas, digo, como un modelo cultural, ¿no? Muy fuerte, muy interesante el aporte argentino en el mundo, por diferencia, ¿no? En la ciencia, ¿no? Y, sin embargo, bueno, cuando vino el ajuste, ahí se planteó uno muy grande para la universidad pública, bueno, la reacción de la población, ahí sí que es muy importante, porque se trata de todo esto, y de dónde se educó la mayor parte de la población, ¿no? Sergio, ¿se está conversando todo esto? ¿Se abrieron canales de diálogo en clases que están tan cruciales? Yo entiendo que sí, porque el gobierno ya incluso dio marcha atrás con el ajuste más brutal, es decir, redujo el ajuste, todavía las cifras no terminan de alcanzar, es decir, me parece que todo el mundo va a tener que hacer algún tipo de ajuste y a la universidad le va a tocar también, obviamente. El problema es la dimensión del ajuste, ¿no? Y la posibilidad de que la propia universidad tenga margen para hacerlo. Sí, yo creo que va a haber algún nivel de conversación, la universidad puede transparentar incluso sus, las universidades, perdón, sus gastos, eso lo puede hacer perfectamente, más allá de que le corresponde la Auditoría General de la Nación por ser autárquicos, hacer ese tipo de auditoría, porque había un reclamo del gobierno en ese sentido, pero bueno, puede transparentarlo directamente, no aceptar una auditoría aparte que podría ser interesada en lo político del gobierno, pero sí hacer una publicidad muy transparente de los gastos que hace la universidad, eso ayudaría seguramente, pero poder mantener su ritmo educativo porque es muy importante para la Argentina, sobre todo para la Argentina que viene, porque una vez que se estabilice esto, vos pensás que la organización no va a terminar ahora, es lo que decías antes, va a tomar un año, es decir, el año va a terminar con arriba de 100 de la inflación, pero una vez que estabilices todas las variables económicas, para mí la salida es producción y trabajo, es valor agregado, y ahí es central lo que te aportan los profesionales argentinos, formados en la universidad, porque valor agregado es la aplicación del conocimiento a distintos procesos industriales o directamente como es hoy, que la industria ha crecido o se ha ampliado en el concepto de hasta dónde llega, y el software es parte también de la industria, y la Argentina exporta en ese sentido, declarados el año pasado había 7 mil millones de dólares, se supone que eso es la mitad de lo real por el tema del dólar pisado que había, y que no querían los jóvenes dejarlos acá, así que debe ser cerca de 14 mil millones, es una fortuna, todo eso tiene que ver con la educación y una Argentina con futuro que pueda producir con valor agregado. Sergio, si alguien dijo que podría perforar en abril el piso psicodóctico del 10%, claro, supongo que se lleva meses, pero yo lo juro que dijo Simón Pérez cuando dice, yo seguí con Brunier y recorté, defensa y educación quedan centrales para llevar, que siempre está amenazado por 300 millones de tipos o quieren borrarlo del mapa, pero en pocos meses, entre 6 meses y un año, bajó el 1000% a un dígito. Argentina, y se inscribe, imagínate la Argentina con el potencial, la riqueza, los recursos, el recurso humano, sin inflación, y sin déficit fiscal, la verdad que es como otro, es otro futuro, el que supimos tener en algún momento, por algo nos elegían tanto, ¿no? claro, yo sé que creo que a cero no va a llegar, no creo que lleguemos al nivel de los países europeos, o incluso Latinoamérica, que es bajísimo, Perú la tiene muy, muy baja, me conformo con que se estabilice, no sé, en un 10, 15 anual, pero todo eso requiere tiempo, yo no creo que eso lo logre, ni tendría por qué hacerlo este año, este año, me parece que no tiene posibilidad, tiene que ir acomodando las variables mientras el Estado empieza a salir de parte de la economía, y se va creando la posibilidad de que los privados entren, y eso significa, o se multipliquen, y eso significa que el déficit estatal no va a quedar, no va a bajar, a una cifra tan baja como para tener una inflación definitivamente. Claro, pero salir del cortísimo plazo, ¿no? Como dicen los economistas, salir del hiper corto plazo, que eso es lo que nos mata, ¿no? Nunca podemos ver más de mañana, claro. Pero en un año que el cierre va a ser una inflación de cerca de 100, quizás un poco menos, y ya el siguiente esto va a cambiar. El problema que vamos a tener es la recesión, ¿no? El modelo que elige para bajar la inflación es la recesión, el null shock. Y entonces, y no el shock, digo de moneda, el sistema austral, ¿te acordás? O le cabalo, el 1. elige otro modelo que es la recesión y ese, bueno, se paga, ¿ya? Así que eso es lo que estamos viviendo, hay que ver, la población la está pasando muy mal si esto logra superarlo, ¿no? Pero aparte, él tiene un consenso social como para que la gente de los bancos creo que tiene que cuidar igual, mucho más a la población más vulnerable y de clase media, y en todo caso, digamos, o de alguna forma secuenciar algunos aumentos, y de ahí que no va a lograr bajar la inflación tanto, no a cero, o también que puede, ¿no? El mayor costo en esta etapa, ¿no? No digo que esta etapa, esta etapa, como vos decías algo de esto, está en el desorden que se creó, es una etapa en la cual tenés que intentar reconstruir, yo la verdad que no es el gobierno de mi color decir que lo vaya bien, y en esa reconstrucción, nada, vas a tener problemas en el medio, hay que elegir cómo y quiénes pagan esos problemas. Sergio, buen fin de semana, gracias por la gente de siempre y a las órdenes. Igualmente, muchas gracias. Gracias, gracias, Sergio, gracias, presidente del GEN, que integra la coalición cívica conversando con nosotros.